Televisa presenta ¿Y cuándo llegaría algo nada? ¿Cuándo voy a renacer? Ir desafiando al destino Abre un mundo para mí La gracia es siempre mi La gracia es tu amor Esa luz que brilla en ti Hoy tu amor me ha redagado La virtud es siempre mi La gracia es siempre mi La gracia es siempre mi